¡Bum! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, 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 perfecto. Ok, Cracks, ok, ok, ya ganó la fila. Quiero ver eso. Muy bien, muy bien Vamos a jugar Una versión de Simón Dice El que gane Si lo tengo de amigo yo en mi cuenta Le voy a arreglar con la tienda El que gane Pero esto va a ser Depende Depende de que tan crack seas Posiblemente, posiblemente no Tal vez Pero tú vas a decir Simón Dice O vas a decir otra cosa En vez de Simón Dice Voy a decir Alex Rodice Si yo no digo Alex Rodice Ustedes no tendrían que hacer nada Pero por ejemplo, esto es un ejemplo Si yo te digo ahorita Si ahorita les digo a ustedes Alex Rodice saltar Ustedes tendrían que saltar Pero si solo les digo yo A ustedes ahorita saltar Y ustedes saltan, el que saltó como este Boom, le caería una escopeta en la cara Ok, porque yo nunca dije Alex Rodice Ok ¿Tienen una pregunta para mí? ¿O quieren que comience ya con el salseo? ¿Y si tengo ganas de ir al baño? Pues puedes ir ahorita crack Voy a dar las manos Ve a mirar ahorita Si, esto va a ser de entrenamiento Nice Esto va a ser de entrenamiento No se preocupen Ok Comienzo en 5 Si hacen un movimiento así random Como lo están haciendo ahorita Lo voy a tomar en cuenta Y lo voy a disparar Ok 3 2 1 Saltar Ah 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 Nunca di Falto uno No se quien fue el otro ¿Este fue? Ok ¿Este? Lo siento crack Lo siento GG Ok Los que sobrevivieron Otro fil aquí Los que sobrevivieron Otro fil aquí Nunca dije Alex Rodice Ok Alex Rodice saltar Alex Rodice saltar Alex Rodice agachados Ajajajajaja El demente también El vago El barbudo Quedan Quedan dos individuos Ok Si yo no digo nada No tienen que hacer nada Crack Si yo les dije que se agacharon Tienen que estar agachados Hasta que diga otra cosa Alex Rodice saltar ¿Qué tal? Te quedaste quieto Te quedaste quieto Ok Pero así es alceo Cracks Así es alceo La fila La fila La fila Barbudo Gracias Barbudo Se te agradece La poción Ok ¿Tienen una pregunta ahora? ¿O no? ¿O no? Ok Perfecto Ok Comienzo en 5 4 3 2 1 Saltar No dije Alex Rod Lo siento Tengo que decir Alex Rod Cracks Ok Alex Rod dice Agachados Tranquilos Alex Rod dice Saltar 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 Dos veces Te quedo muy quieto Este tío Agachados Quítate Quítate La negra La toca la negra Quítate 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 ¿Por qué sos así negrita? Tan rata es así ¿Vos? Báilenle todos a la negra Por favor Alex Rod dice A bailar Buenas redes Bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailarle! ¡Ales Rodis a bailarle! ¡Suscríbete al canal! 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 saltar agachados saltar, agachados saltar, agachados Alex Rod dice, no hay nada Alex Rod dice, voltearse atrás ok, puede ser un combo, bro el bavo lo hizo el último lo siento, bavo ok Alex Rod dice, saltar 3 veces el derrubo fue el último lo siento, crack Alex Rod dice correr y tocar el árbol ok, lo siento, crack, Pablito lo siento, Pablito le puedo decir algo, ok ven en ese fucking buzón azul ahí toquenlo no, se movieron no, se movieron los dos, tío lo siento, lo siento te moviste, crack se movieron los dos, tío vale, venga venga vamos no, se moviste las kaplan